Es para nosotros una alegría anunciar los nombres de los profesionales que este año serán distinguidos con los premios de secciones a la innovación jurídica. Unos galardones que son mucho más que simples reconocimientos. Representan un tributo a la creatividad, al esfuerzo y al compromiso de nuestra comunidad legal con la mejora continua. En un mundo en constante cambio, donde las demandas y los desafíos legales se evolucionan vertiginosamente, la innovación se convierte en un imperativo para nuestra profesión. Es por eso que estos premios cobran una importancia extraordinaria. Reconocen y también destacan los esfuerzos de aquellos colegiados que con su ingenio y con su educación están a la vanguardia de la transformación del sector jurídico. Quiero expresar mi más sincera gratitud a todos los compañeros que participan en estos premios. Su compromiso con la innovación no solo impulsa el progreso en sus propias prácticas y despachos, sino que también enriquece y fortalece nuestra comunidad legal en su conjunto. Es gracias a su valiosa contribución que podemos avanzar hacia un futuro legal más eficiente, más inclusivo y más sostenible. ¿Comenzamos? Gracias, Eugenio. En Derecho Administrativo, el premiado es Jorge Ortiz Ramírez, con su publicación Alcance de las Instrucciones Administrativas y Pautas Jurisprudenciales para no convertirse en reglamentos. En Derecho Agronáutico y Espacial, la ganadora del premio ha sido Yolanda Beatriz Bustos Moreno, con su publicación La Implantación de Vertipuertos en el Ámbito Urbano, Cuestiones Jurídicas Pendientes. En Derecho Bancario, el premiado en este caso ha sido Borja Tópico Murga, con su publicación Análisis del Sistema Naming and Summing Publicidad de las Sanciones Impuestas por el Banco de España. En Derecho Canónico, la premiada ha sido Yolanda Alonso Herranz, con su artículo Relaciones Diplomáticas entre la Santa Sede y China, pasado, presente y escenarios de futuro. Pero también ha sido premiada Silvia Meseguer Velasco, con su artículo Cooperación del Estado con las Confesiones Religiosas, especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Compliance, la ganadora ha sido Celia Herrero Cantó, con su artículo La creciente importancia de las asociaciones público-privadas en Compliance. En Derecho Constitucional y Parlamentario, tenemos el honor de premiar a Andrea González Gato y Francisco Meléndez de la Mata, con su publicación Causas de la disolución anticipada y automática de la legislatura, 12ª de la Asamblea de Madrid, tenor de la convocatoria de elecciones municipales de 28 de mayo del 2023. En Derecho de Consumo, la premiada ha sido Miriam Vivar Gómez, con su publicación Limitación de la legitimación para ejercitar acciones de representación a las asociaciones de consumidores más representativas. En Derecho y Cultura, se premia a Geray García García, con su artículo El Sistema Público Español de Orquestas Sinfónicas, Aproximación Jurídico-Administrativa, Así como también a Ignacio Zamora, Santa Brígida e Inés Ambrosio, en este caso, ambos autores de la publicación Obras de Arte o Estafa, una aproximación jurídica a las esculturas invisibles a través del caso Salvatore Garau. En Derecho y la Energía, los premiados han sido Jorge Galán Sosa y María Pont Esteban, con la obra El encaje legal y regulatorio de los nuevos modelos de negocio del sector eléctrico en el ordenamiento jurídico español. En Derecho de Familia y Sucesiones, la premiada es Beatriz Alonso Herranz, con su artículo El protocolo familiar, instrumento esencial para un correcto relevo en la empresa familiar. En la sección Iniciación Profesional, la que ha ganado el premio es Marta René Dobru, de Aragón, con el artículo Branding Personal e Insección Profesional del Joven Abogado, Métodos efectivos para forjar una identidad profesional distintiva en el sector legal. En Innovación y Abogacía, premiamos a Álvaro Alarcón Dávalos y a Adriana Rico Rivero, con su publicación Innovación como medio para lograr la ansiada eficiencia procesal. En Derecho Marítimo y Transporte, tenemos dos galardones. El que ha ganado Fernando José Cascales Moreno, con su artículo La política común de transportes, una regulación obsoleta y defectuosa de los tratados de la Unión Europea, que debe actualizarse. Y Sara Cabañas Área, con su artículo Navegar con iceberg, reformas legales en el contexto de la navegación internacional ante la llegada de la inteligencia artificial. En el área de medios adecuados de resolución de controversias, también denominadas MASC, el galardonado ha sido Miguel Delgado Henderson y Álvaro Alarcón Dávalos, con su publicación Los Disput Boards como sistema de resolución alternativa de conflictos. En Derecho Militar y Seguridad, el premiado ha sido Ángel Luis Alonso de Antonio, con su publicación Funcionarios Policiales y Secretos Oficiales. ¿Tienen obligación legal de declarar como testigos ante el juez por el conocimiento que tengan de materias clasificadas por razón de su cargo? En Propiedad Intelectual e Industrial, el premio ha sido para Roberto González Sánchez, Comercio paralelo y agotamiento del derecho de marca en la Unión Europea. En Protección de Datos y Big Data, el galardonado ha sido Carlos Franco Blanco, con su publicación Tratamiento de Datos en los canales de denuncias. En Reestructuraciones, Insolvencias y Segunda Oportunidad, el premiado ha sido Raúl Cartier Casabón, con su publicación Modificaciones estructurales y Derecho preconcusal, Reflexiones a raíz del Real Decreto Ley 5 del 2023. En Robótica, Inteligencia Artificial y Realidad Virtual y Aumentada, el premio lo obtiene Socié Mazou, con su artículo El impacto de las tecnologías disruptivas en el teletrabajo. En Derecho Deportivo, el premio lo obtiene Óscar Fente Guerra, con su publicación La figura del consejero independiente en el órgano de administración de las sociedades anónimas deportivas. En eSports, actividades recreativas y espectáculos públicos, el premio se lo lleva David Sierra Parraga, con el uso de patrones oscuros, Dark Patterns, en la distribución Análisis del Asunto Federal Trade Commission de la Unión Europea vs. Epic Games a la luz de la legislación de España y Europa. Es todo, enhorabuena, felicidades.